Día muy importante con mi ahijada, mi nueva ahijada, todos los días son diferentes y es que estamos hoy con mi ahijadita, mirá ¡Ay, mozo, no puchero, no quiere video, no quiere video, no quiere video! Mirá, ahí está la abuelita, ahí está la abuelita, allá está mami, bueno que no, y allá está. Ahora el padrino la va a curar del ojeo, a ver la otra, allá, la ahijada del león, mi ahijada, la ahijada del tío Gustavo, y bueno, día diferente de ahijadas, sobrinas.